Con el Al Nasser tengo que hablar de unas imágenes que aparecieron que se filtraron de un madridista, un jugador del Real Madrid saludando a alguien del Al Nasser y se ha rumoreado a partir de esas imágenes que el jugador podría haber estado ofreciéndose al mismo, ofreciéndose al Al Nasser Ese jugador es Hazard y ese jugador coincidió con Rudy García en el Lille No sé si iba más allá de ello No sé si iba más allá de ello, no sé si intentaba buscar un futuro o no sé si era simplemente un saludo o qué Pero lo cierto es que, bueno, pues llamo mucho la atención Estoy buscando las imágenes ahora que efectivamente Hazard se fuera a ver ni más ni menos que a Rudy García Entonces, bueno, pues en ese sentido la verdad es que yo creo que hay poco que añadir O sea, sinceramente creo que Hazard ya lo tiene todo dicho y hecho en el Real Madrid Que no hay mucho más que hablar ni que comentar Que si llega lógicamente con una buena oferta Pues bueno, pues seguramente se marche, entiendo yo Pero bueno, en cualquier caso vamos a tener que esperar para verlo, ¿vale? Yo creo que al final el jugador, por lo menos ahora no se va a marchar No encuentro las imágenes, pero bueno, seguramente que las habéis visto ya Que son las de... Que son las de blog... Las imágenes de... Que salen por el garaje, ¿vale? Hay un garaje en el que se ve con Rudy García Y bueno, pues ahí estaba el asunto, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver qué... Vamos a ver qué pasa No, estas no son Estoy a ver si las encuentro por aquí Me parece que las ofreció el chiringuito Pero bueno, se les ve en el garaje y tal Y saludándose En fin No, aquí no las voy a encontrar Bueno, igual si las buscáis por ahí por Twitter Han salido en todos los lados A ver si las encuentro yo un momento Vale, estas son Esta es la foto Dejas ir yendo al parking Yendo a saludar a Rudy García Y este es el momento del encuentro, ¿vale? Entonces, mucha gente empezó a especular y tal Pero bueno, yo creo que no... No hay más historia Ni hay más... Más tema Ni nada parecido Simplemente que... Que se fueron a saludar y fuera ¿Crees que Asensio debe salir para dejar sitio a Arribas? Bueno, bueno No sería mala idea No sería mala idea